Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y os traigo el mazo de Jesús Trujillo que me ha enviado una Orthop Sacrifice con Lurrus y bueno con el típico combo ya que es Orthop Sacrifice pues con el típico pequeño combo de gato más or de la bruja que tanto teáis que no sé que lo odiéis mucho y otros lo amáis porque como siempre os recuerdo que estos son cartas fuentes que siempre nos estamos quejando de que todos los mazos llevan muchísimas más raras, más míticas pues hay ciertos mazos como este caso de Sacrifice, gato y horno que son mucho más baratos pero llevan muchas menos raras, muchas más raras que otros mazos y muchas de sus piezas claves son infrecuentes, entonces no nos quejemos tanto y aprovechemos esa situación, bueno entonces el mazo de Jesús Trujillo es un mazo porzo como digo de Sacrificar que lleva Lurrus porque no da absolutamente nada y algo aporta al mazo, desde que aporta bastante y un montón de criaturas pequeñas combinadas también con Sacerdotisa de Dioses All, además el mazo ya que puede ganar muchas vidas gracias por ejemplo a Cerralante Cruel, propio gato, lleva también tres copias de compañero de manada de Hany pues que crecerá como la espuma gracias a todo ello ¿no? Alseida de la riqueza vital para proteger nuestros permanentes, bueno estos tratamientos realmente, un par de copias de ello, además sobre todo protegen a un compañero de manada de Hany, tienen vital, o sea funciona bastante, testigo perseguido que cuando muere deja un toque 1, o sea perfecto para la Sacerdotisa, y a mi lo que me ha llamado la atención del mazo y la razón por la que le hemos traído aquí al canal es porque es un pelín distinto a los demás, porque lleva 4 copias de Hidolon del Odio y 4 copias de Forma Fantasmal de Calla, de tal manera que tú encantas tus criaturas con Forma Fantasmal de Calla, si te las matan o te las exigen o esta cosa dice, cuando el permanente encantado muera o vaya al exilio, lo regresas directamente al juego de nuevo ¿vale? Estaba encantado y tiene su Hidolon del Odio, que además también tiene vínculo total ¿vale? O sea por eso el mazo está orientado un poco a ganar vidas, es una vez que ganar vidas y sacrifice robas una carta extra ¿vale? con ella. Ahí está bastante el combo, ah, te pongo una Forma Fantasmal de Calla a mi compañero de manada de Hany, de la manera que sabes que no te va a gastar por la Sacerdotisa, más importante yo creo. compañero ¿no? Pero bueno, ya digo, esta combinación de dos cartas me ha parecido bastante interesante y además sinérgica. Lleva también 4 escorpiones, lógicamente una cartaza en este mazo, los gatos y los homos que ya hemos comentado. Por último, la única carta que no he mencionado es la llamada del habitante de la muerte, un encantamiento reanimador que reanima 2 criaturas hasta coste 3. Las dos, perfecto, en este mazo lo que muchas veces lo que haces es animar el Lurrus si matan, pero bueno, animar una sacerdotisa que o no sea ¿no? Esa sinergia en este mazo, me gusta mucho este tipo. Pero por cierto, en lugar de templos, te puedo dar cuenta, lleva esta tierra trioma de Shabai en lugar del templo de Tancón. Quiero decir, realmente el color rojo, salvo que lleva algo en el banquillo, no. Una cosa, en el banquillo, porque seguro que alguno lo estaba pensando, estoy tapando ¿vale? Pero en el banquillo lleva un peso muerto del Cenagal, que son anticriaturas con muchi, a sinergia con el Lurrus. No creo que hacer algún huequecito de base para meter alguna opresión del Cenagal. Quizás se podrían quitar estres raides un poco más realmente para hacer hueco. Quizás alguna tierra, yo creo que este mazo baja a 20, va a funcionar igual de bien. O sea, si quería un par de tierras, metería un par de opresión del Cenagal, seguramente, para tener algún removal de base, perdón, que además es sinérgico con el ídolo. Ahora, en cualquier caso, os dejo como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo, mazo para que lo podáis, para Magikaren, a probar, jugar, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a hacerlo de siempre. Vamos a echarnos unas partiditas con él, a ver qué tal se nos dan, a ver si se nos dan bien o no. Tampoco importa mucho que se nos dan mal, porque lo importante ya se verá en la descripción, es jugar algo original, algo distinto, divertirnos. Hay veces que jugamos 4, ganamos las 4, hay veces que jugamos 4, perdemos las 4, pero... Bienvenidos a Magik, la vida. Bueno, bienvenidos a Magik, no, bienvenidos a la vida. O sea, la vida es así, se gana a veces. A veces pierdes todas, a veces. Pero la cuestión es, yo creo que disfrutar. Ese es el objetivo principal de esta serie. Ay, Dios mío. Si sale el oponente, tenemos una mano con 3 formas fantasmas de Kaya, que me la voy a quedar, porque no sé si lo habéis pensado, pero Zurrus puede recuperar las formas fantasmas de Kaya desde el oponente. Vale, el oponente. Una jugada extrañísima. La... Bosque... Lanzasombre. Una salida muy extraña. El segundo bosque, la será una mono verde Stompi, que lleva Lanzasombre. Que, pues, por favor, es kawaii, sí. O sea, no hay mucha más cuestión con este tema, ¿no? No teníamos mana blanco en el lado, por cierto. Así que tenemos que ir seguramente al AID. No atacamos, lo juro. El nos va a hacer mucho daño con sus... Si viene un chorbo ahora, lo va a poner en problema. Vale. Dan a 3 vías. Es él. Vale, vale, pero no vino un chorbo, que es lo que más me preocupa, seguramente. Durante Ruedel. A ver si robamos tierra. Finalmente estoy teniendo un modo de sorteo con las tierras, ¿eh? Hay unas partidas que he subido mazo de sus... Me he quedado atascado en todas, en casi todas. Eso que ya hemos 23, que he dicho que son muchas, que habría bajado a 21. Aquí de 7. Está mal. Mira la tierra. No sé qué deciros. A ver si no podemos atacar. La bestia buscará enderezada. Vale, no hay mucho problema, porque podemos hacer Lurrus. A ver si no nos lo mata, por cierto. También azul. Ah. Vamos a ver de Stompidest con Splash azul. Que de vez en cuando aparecen en estándar. Salió Temios de Ravnica ya hace bastante tiempo. Ahora llega. Vale, endereza un bosque. Para tener Tresana. Ya. O sea, lleva azul para Uro, pero no parece que encaje mucho en un mazo tan agresivo. Vale, aquí es donde empieza un poco, digamos, nuestras sinergias, ¿no? Nuestra... Bueno, hacer... Podemos quitarnos de en medio eso. Vale. Vale. Y aquí la cuestión es que si ganamos más vidas, empezamos ya a ganar más vidas de las que... Empezamos a... Empezamos a... Vale. Pieles no es precisamente un gran problema a esta salida de partida. De hecho, bosque, coleccionista de pieles, así que habría sido. Vale, ahora sí que nos ponemos 5. La bosque... Vale. Ha ganado más vidas. Bastante... Entra y muere, así que el... 3-3-3... Mal. Pero ahora nosotros... Horno. Doble horno. Forma fantasmal de Kaya. Algunas cosillas. Ah, yo diría que aquí nos compensa bloquear, ¿eh? Aunque perdamos el ídolo. Lo podemos rejugar. Ahora veremos qué es. A decir de matar el... El problema es esa bestia buscada. Es que no podemos bloquearla. Bueno, estoy con luz. Bueno, de hecho, podríamos... Podemos bloquear a la bestia buscada poniendo una forma falsa de Kaya al Lurrus. Esto va a subir a 4-4 también. Ya le podremos bloquear todo. Ahora lo vamos a hacer. Vamos al medio de Odio. Ahí va, ahí va. Vamos a girar el segundo, a la negro para... Sacamos. No sé si le vamos a poder ganar a esta partida. Madre mía, esta partida se está poniendo muy rara. Porque no sé si le vamos a poder ganar nosotros con la... Lo bueno es que tenemos doble celebrante cruel y que ya empezamos a tener un... No, bastante. Vale, aquí ya vienen sus... O sea, roba cartas extra. Ah, no, pero prefiero hacer esto. Tiene muchas cartas en mano, mucha ventaja de aquí. Antes... Es que necesitamos hacer esto. Lo necesitamos porque... Pensad que esto arrolla, pega de 5. Arrolla... Vamos a empezar a hacer el ciclo de los... De los escorpiones con Luz. Vale, y desde el cemento... Carta. ¿Cuál de ella? Donde el odio nos da ventaja. Cartas. Este robo está bastante bien. Vamos a hacer lo mismo de antes, yo creo. La forma de Fantasmal de Callas sobre el Lur. Para poder bloquear, ganar 3 bits. Tal. Pasar turno. Además, cuando muere, robamos carta extra con el Lido. Te digo, me preocupa casi más los Uros porque son... Parkard o ahora una Krasis. Krasis, no podemos bloquearla tampoco. Vuela. Dios mío, es que no veo cómo podemos ganar esto. Está llegando a la mesa de bichos gigantescos. Robando cartas extras con la Krasis. Él sí que está teniendo ventaja de cartas. Ah, no había visto ni atacar. Le damos ahí. Un gato, un gato. Mira, tenemos dos hornos. Si robásemos un gato... Voy a seguir sacrificando escorpiones. Porque son unas poquitas vidas que vamos robando. Nos alejan un poquito más de la muerte. Estaba comentando, nos vendría bastante bien un catet. De hecho, podemos empezar a robar si equipamos... O sea, si anexamos la forma fantasmal de Kaya al Lurrus. Muchos hornos, ¿eh? Muchos hornos. Hemos subido 10 de vidas. No sé si quizás esta partida la podemos ir a remontar. Falta un gato. Fijaos, con triple horno. Un gato ahora sería increíble. Estábamos con un gato. ¿Oh? ¿What? Que llevas colosificación. Con un gato habríamos ganado la partida. ¿Por qué, David? Con un gato habríamos estado haciendo perder... 4 o 5 vidas por turno. Y nosotros las habríamos estado ganando. Y no habría sido... La partida. Bueno, se ha ganado con colosificación. ¿Por qué? Joder, qué mazo más malo el de rival. Y no se ha ganado igualmente. Eso sí que frustra, ¿no? Cuando dices... Venga, tengo opciones de ser un mazo competitivo. ¿No? Con esta Orzo Sacrifice que es realmente competitiva, ¿no? Te gana un mazo random ahí con... Con colosificación y cosas locas. Venga, va. Vamos a... Vamos a jugar a una siguiente partida. No hagáis eso en casa. Pero me mola la idea. O sea, este es el... El mazo del rival era el típico mazo del suscriptor. Una idea loca. Que metemos... Quillora para empezar. Colosificación. Venga, a ver qué pasa. Pues nunca te lo habríamos ganado nosotros. Seguro, ¿vale? Porque habríamos ganado una cantidad de vida sin gente, ¿no? Le damos esta mano es bastante buena. Radicalmente distinta a la partida anterior. Voy a jugar el gato de primer turno. Pero bueno, lo podemos con el horno devolver y hacer que el compañero de mana a Honeycrest. Ya vamos. Muy gracioso lo de la partida anterior. Como digo, es un buen mazo del suscriptor el de antes. No me lo mandéis porque no lo voy a subir, ¿vale? Mucha gente me oye decir a veces ese tipo de cosas y luego al día siguiente recibo el mazo. Lo mandéis porque ya lo hemos visto. Ya lo ha jugado el rival. Así que tiene muy pocas posibilidades de... Y además, tampoco me parece que fuese bueno el mazo del... Su esperanza era llegar a 7 de mana. O sea, contra nosotros no ha funcionado, pero esa idea en general no va a funcionar contra nadie. Porque no te van a dar tantos tu... Ni te van a dejar ir a tu vida. Te van a matar en respuesta, a otra van a subir la mano. En el mundo real, quiero decir, el mazo real no habría esa estrategia. O sea, es decir, mazos del suscriptor también gustaría que ganasen a... Tan random, ¿no? Es decir, que sean un poco mínimamente jugables. Porque si solo eres capaz de ganar a otro mazo del suscriptor... Estábamos buscando. ¡Ay, Dios! Lo que me fastidia es que me haya hecho perder 4 minutos. Comenzando, jugando el primer turno... Tal cual. Y luego, de repente, nos ha hecho perder el tiempo, pero de lo lindo. La juguemos... Una segunda partida. Además, una pena porque teníamos una buena mano. Si no mataba... El compañero de manada, Hany, y era una monopred, se le danos, claro, y... Le podríamos haber ganado gote esa mano. Si nos mataba el compañero de manada, Hany, bueno, pues por la esperanza de... Gato Horno... Lurrus... Tal... Seguramente contra no. Teníamos una mano buena. Me habría gustado comprobarlo. Si no entiendo esta tierra en lugar de los Temps, la zona lleva rojo. Por ciclarla únicamente, quizás. La realidad de ciclo. Queda ser, ¿no? Creo que aún así es mejor. Vale, otra monopreda. No es el jugador de antes, ¿no? El rival. ¡Ah! Venga, va, ataca. Hecho que tiene que matar al ídolo. Un lado donde los ricos quedan. Al. Bueno, nosotros ahora vamos a jugar doble chico. ¡Ah, no! Nos ha quitado una celebrante cruel. El... Mal. Mal. Bueno, nosotros atacamos. Sorno. Jugamos Gato. Unos cuatro cartas en mano. Lo más probable es que él no pueda usar el lado donde los ricos en el siguiente turno. Una lástima. Hay que con la celebrante. El celebrante cura el más sorno. Más gato. Es como decir, hola, buenas tardes, te he ganado. Sobre todo una monorre. Si no te mata esa celebrante. Creo que... Pero es distinto. Su mazo también es ori. Ahí bloqueamos. Damos al gato. Entonces ahora vamos a volver a jugar tres cartas. Por tanto, vamos a tener menos que él. Lo malo es que sigue vivo el ladrón y... jugar la... la celebrante cruel solamente con atacar. Vale. Otro he ido. Nosotros vamos a atacar. Debería haber bloqueado. Que puede tener una orzop que te haga... que... que se... daño extra o lo que sea. Bueno, venga, va. Yo diría que es mejor el eidolon que el alseide en este momento. sacer eidolon y sacerdotisa. Vamos a ver... qué es lo que tiene él porque llevando a Arcanista de la Horda del Terror ya me está indicando... mata a la Horda del Gato. Pero únicamente el gato. Así que lo sacrificamos en respuesta. Vale. Hace un daño todo. Como tenga otra descarga ardiente de estas... Ah, bueno, la tiene con el Arcanista. A ver, o sea... es una jugada malísima que solo le sirve contra un mazo como el nuestro. Y la lleva justo y nos toca a nosotros. Se acaba de hacer ahí un destrozo monumental. Hay que decir... O sea... No se ha humillado infinitamente con una jugada súper, súper a random que no le vale contra nadie este mazo como que haya en mesa. Bueno, bueno. La pena aquí pagar dos... Agarra un Eidol. Un problemón... Esta. Hace daño. Afortunadamente no tenemos mucha... Darle sus... Puede que le saque algo. Ah, nos lo mató. ¿Qué lleva esta carta? Esta jugando corre carta rarísima. Afortunadamente ha tenido que sacrificar una montaña porque el... Al rojo. Otro arcanista. Por cierto, puede jugar la rayada. Se tiene que atacar con todo. Bueno, a lo mejor no está dispuesta a sacrificar otra montaña. Vamos a ver qué es lo que hace. A ver si sacrifica otra montaña o no. No, no está dispuesta a sacrificar. Vale, en ese caso simplemente este bloque. Sacrificamos el gato. Y pues tenemos que robar algo. Tenemos que robar algo ya porque... O sea, estaría guay poder recuperar ese lurrus. Gracias. O sea, lo pido y me lo dan. Muy bien, muy bien. Así es como tiene que ser. Recuperamos. He tentado recuperar estas dos. Pero hay que recuperar el lurrus. Permite jugar del cemento. A este mismo. Vamos a la tierra girada para tener más vanas en el siguiente turno. Vamos. Le digo una lástima que no se haya quitado esta celebrante porque sería lo que nos daría ahora ese flujo de vidas en su contra y en su favor de ganar la victoria. El Anax no es un problema mientras tenga y lo asco. Si esta última carta de su mano vamos a ver a quien hace objetivo. Puedo matar el lurrus perdiendo otra montaña. Vale. En ese caso no me parece tan terrible. Vale, entonces aquí tenemos que hacer este doble bloque aquí para matar por fin este lado andorri. Este bloque ahí por ejemplo. La verdad es que si robásemos una celebrante cruel la cosa se pone aquí un problema o eso. La celebrante que nos ha quitado sabía que nos iba a hacer perder bastante. Ganarlas él. Lo cual nos complica. Mira. No robo posible creo. Salvo que tenga filosco. Nos da todo igual pero bueno pasamos turno. En principio nosotros perderemos más bichos. No nos ha merecido la pena ni siquiera matar ese lado andorri. Esto es que tiene filo asco. Esto es que hemos perdido. Lo que era ahí no tenía filo asco. Por tanto teníamos la victoria en nuestras manos. Podíamos bloquearle infinitamente con el gato. A lo mejor ni lleva filo asco como es una versión tan extraña. ya le podíamos bloquear al anax infinito con el gato. Le podíamos bloquear a los que pegan de uno con el gato. Bueno básicamente el gato del horno y la criatura de cuando mueren hacer drenar vida de uno y tal. Según que ya le podíamos aguantar y ganar la partida a largo plazo. Guau pues bueno bien menos mal al menos hemos conseguido en esta partida contra otra versión random. Yo creo que esta versión monoroja porque el mazo verde azul partida antes. Pero aún así original otro mazo de mazo del suscriptor es como debería ser siempre. La gente hace cosas finales. No tomemos las victorias como este mazo es bueno ni las derrotas como este mazo malo lo digo siempre porque hay que jugar muchas partidas testearlo meditarlo recortarlo etc. Hasta llegar a concluir el mazo es bueno o malo. Es que era muy raro el mazo de frente no sé muy bien qué decir y el de anterior también. Claro que el rival y el nuestro también era un poco extraño lógicamente así que bueno en cualquier caso me ha gustado bastante medio porque está bien el mazo no está nada mal metería yo digo más auras sobre todo pesos muertos o algo de base ¿veis? muertos en este emparejamiento lo habrían venido lo habríamos matado del lado de los ricos en principio y nada más ya he propuesto cambios así que nada espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!